¿Qué es la Universidad Nacional de Entre Ríos? La verdad que en este sentido hay que agradecer al Ministerio la confianza que depositó en la Universidad para nombrar la sede. Yo creo que nosotros desde la Universidad y cada una de las facultades ha tomado este compromiso con suma responsabilidad. Se han realizado muchas tareas que tenían como común denominador mostrarle a los alumnos del secundario las actividades científicas que se realizan en cada una de las casas de estudio. Y en ese sentido creo que tengo que también felicitar a todos nuestros docentes y alumnos que participaron de esto porque es una movida grande donde participan muchas docentes y participan también alumnos avanzados de nuestras carreras y que con mucho entusiasmo han colaborado y hasta ahora se está desarrollando con un éxito importante.